No se ve No, no macho, está bien Bien bonito todo se ve Mira, de aquí se ve bien la iglesia ahorita Si, se ve todo bonito Mira, me da miedo ¿Dónde vas? Ah, está lleno la caja de agua, a ver Espérame A ver Mira No se ve caer tu celular No Esta agua es la que se distribuye para el pueblo Si Pero anteriormente aquí ya le echaron agua pero esto estaba hasta abajo No manches ¿Está en la casa? Si ¿Está en la casa? Si, en la casa Hasta ahí se ve enrojan tus hermanos Tus hermanos Ya se van a Como los borreguitos no debetis Ya está mal Tendente Ya está mal Fue